Estoy tan lejos de ti A pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Aunque quieran o no Yo soy tu dueño Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Empezó en mi ser tus besos El cielo empieza a clarear